¿Qué es el perjuicio estructural que incrementa los riesgos de operatividad? Hemos prometido la viabilidad financiera de los bancos por el tema de la electricidad. ¿Por qué es el tema de la electricidad? Karen Arequimela, un minuto tiene. Ciudadanos sencillos, el que está en el Zulia, el que tiene familia en el Zulia sabe que el tema eléctrico en el estado de Zulia no es del año pasado, no es de hace algunos meses. Tenemos 7, 8 años padeciendo de los apagones, famosos apagones que dejan sin electricidad el Zulia. Y la principal razón tiene que ver con lo que usted comentaba en el editorial sobre el anuncio que ha hecho Omar Prieto. Descaradamente están buscando oficializar la criptomoneda como una manera de intercambio, de pago. Vio cadena regional ayer. Correcto, en la cadena regional de ayer, él tiene un espacio todas las tardes en los canales regionales y las emisoras del estado Zulia. Él anunció que iban hacia un estado donde iban a pagar con criptomonedas, porque evidentemente lo que dice la asociación bancaria, se están quedando sin liquidez. Y de alguna manera tienen que resolver el tema del dinero, de cómo pagarle a la gente, de cómo mantener a la gente ocupada. Y lo están haciendo y lo van a practicar en el estado Zulia. El estado Zulia ha sido el conejillo de India del régimen de Nicolás Maduro. Comenzaron con los apagones. La excusa era cualquier cosa. Todos los días salían con una distinta. Y la verdadera excusa, la cantidad de granjas que tienen minando criptomonedas. Granjas que pertenecen a quién? A Omar Prieto. Ahí está. Y eso lo sabe todo el mundo. Lo dejamos así. Venga, Pablo, más tarde. Nos vamos a la tendencia. Nos vamos con lo que es tendencia el día de hoy, ciudadano en Venezuela, en Estados Unidos, en el mundo. El metro de Caracas se volvió tendencia ciudadano. Otra vez una falla en el metro, pero esta vez fue bastante peligroso porque ocurrieron explosiones entre dos estaciones. Lo tenemos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Y se hizo viral rápidamente los videos de las personas, de los usuarios del metro de Caracas, tratando de huir de lo que ni siquiera sabían que estaba ocurriendo. Y en el caso de la información oficial, la cuenta de Twitter del metro de Caracas solamente puso una excusa de atención, busquen otras salidas, busquen otros medios de moverse. Isabel II, la reina Isabel es tendencia el día de hoy. Cumple 95 años, ciudadano, en medio del duelo de la pérdida del duque de Edimburgo. Y se ha hecho tendencia el día de hoy porque, entre las pocas palabras que ha dirigido, ha dicho que se ha sentido conmovida por los mensajes, millones de mensajes que ha recibido del mundo luego de la pérdida del príncipe de Edimburgo. ¿Y el tocayo? El Leopoldo López es tendencia luego que el TSJ de Nicolás Maduro dijera que sí, que van a pedir extraditarlo por su supuesta participación en lo que ellos han denominado la operación Gedeón. Y se ha vuelto tendencia en la mañana de este miércoles. Keiko Fujimori, usted lo comentaba María Gabriela hace poco, las declaraciones además ha sido bien frontal con el régimen de Nicolás Maduro y en las últimas declaraciones ella lo deja muy claro, la única manera o la mejor manera de explicarle al mundo cómo, y a los peruanos, cómo la crisis de inmigrantes ha afectado a Perú o la crisis que se vive en Venezuela es una realidad, es casi el millón de venezolanos que hacen vida en Perú. Y Putin, ciudadano, es tendencia porque nuevamente defiende las dictaduras. En el último discurso que ha hecho público en Rusia ha dicho que él está en contra de los golpes de Estado que se han querido fomentar en países como Venezuela. No nos queda duda de que es un aliado de Nicolás Maduro. Nos vamos a los Estados Unidos en donde el ex gobernador de Nueva Jersey se hizo tendencia luego de decir o de filtrarse la información de que podría ser un candidato para las elecciones del 2024. Bagdi Blue tiene que ver con la tendencia o con la decisión sobre el tema de George Floyd ayer, pero ahora los republicanos en este caso y grupos extremos que están en contra de la decisión que no se ha aclarado cuál es la sentencia pero que ya acusó a este policía o expolicía de Minneapolis sobre el asesinato de George Floyd han posicionado esta tendencia que tiene que ver con que les importa la vida de los azules y a eso hacen referencia a los policías. El Departamento de Justicia es tendencia hoy porque han anunciado que además de esta sentencia contra el expolicía van a investigar al Departamento de Policías porque aparentemente no es el único caso o la única denuncia de abuso policial en Minneapolis y esto va a llevar a una investigación mucho más profunda en el Departamento de Policía. Prince es tendencia en Estados Unidos, Ciudadanos se cumplen cinco años de la muerte de este legendario músico y que se ha hecho tendencia en los Estados Unidos y la madre naturaleza sigue siendo tendencia porque hay muchos estados que están sorprendidos, amanecieron llenos de nieve al finales de abril y es una cosa loca del clima que ya se había anunciado la pasada semana. Bueno, la página no, breve pausa y continuamos. Llévatelo. 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 Gracias por ver el video